Salimos de volada y lo espantamos como quede. ¿Hani quiere estar esto? Depende. Si llegó a Oaxaca pero no se dio cuenta, está en el carro de ahí atrás. Como venimos en la venta, no se dio cuenta. Vamos a salir de trancazo los cuatro, a espantarlo. Con un árbol amigos. Sobre la puerta y de volada salimos todos. Ojalá que sea esto. ¡Hola sí, gorro! Se asustó a Oaxaca. ¡Qué bonita gorra! Andamos. Ya está aquí Juanito, amigo. Ya está Johnny. A ver, a ver, a ver, a ver. Las nuevas gorras. Las nuevas gorras, morros. Puro pinche... Hey, ¿qué onda, chamacos? Mi nombre es Aroni Echeverría. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la ciudad de San Francisco. Sin mentirles, son casi las 1 de la mañana. Estamos aquí y vamos a empezar a grabar un nuevo video musical. Por eso, porque las grabaciones empiezan en la madrugada. Y van a acabar como por ahí de las 5 de la mañana, más o menos. Si ustedes habían visto en uno de los vlogs anteriores, grabamos el video de Adicto a las zorras del Oaxaca. Aquí mismo, en la ciudad de San Francisco, es una ciudad que parece como de chinos. Es de chino, se llama Chinatown. Pero la canción se modificó. No solo va a ser de Oaxaca, va a ser de veterano también. Va a ser una colaboración de esa canción. Va a quedar dura. Entonces, veterano tiene que grabar también su parte. Así es que vamos a estar todo Alev Squad aquí grabando este nuevo video musical. Les estaré compartiendo todo lo que esté pasando. Y miren quién más anda por acá. Tenemos al tío. Tenemos al tío aquí. Que no puede faltar. Ya lo habían visto ustedes en la presentación. Mi seguridad, que tampoco puede faltar. Miren, cuando veo a una mujer, paro el pecho. No, acá y todo. Pero cuando veo a ese morro, yo me aguito. Me veo como una lombriz al lado de él, men. Uhhh, hoy sí. It's the matter, bro. Pero chate todo, men. David, ¿de nuevo está? A Little Juancho. Juancho, 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 Juancho. Saludos a todos. Sigan reproduciendo Makey Moose de esos cabrones. Oh, sí, quedó súper duro, men. Una bomba que salió, se la rifó Juancho en la animación. Todo estuvo duro. Gracias a todos. Llegó el pendejo del grupo. ¡Vamos, morros! Lo chido de estos morros es que uno no le tiene que hacer bullying. Tolito sea así. Es un meme andando así, caminando. Llegaron a él, ¿me gorras? Esa gorra, bro. Esa gorra. Eh, güey, esta es la que te voy a regalar, güey. La que te voy a regalar, güey. Toda sudada. Toda sudada. No, deja del sudor. Trae la pintura, ¿no? ¿Sabes que se pintan las entradas? No, bro. Original, bro. Esa es una excitación para mí, bro. Uuuh. Es una excitación. Amigos, el Oaxaca, el Oaxaca es un meme caminante, men. No necesita editación. No, nada. Sí, ya. Ponganle pausa y es un meme asegurado. O sea, ese morro es el ídolo aquí. Pero no me has grabado. Otra vez. Otros tenis nuevos. Otra vez, morro. Mira. Le llaman humilde eso. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? No. Ya comieron perros. Uuuh. No te crees. Ustedes vieron meses atrás, en los blogs, Oaxacito usaba los mismos tenis por meses. Pero como pueden ver, uno con trabajo, con trabajo se va sobresaliendo. Ya pueden ver que deja buen dinero la música, salir en blogs, todo eso. Amigos, Oaxaca millonario, amigos. Uuuuh. Oaxaca Rich. 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 Lo va a hacer otro país, ¿no? Ya. Dinero, dinero, para la billetiza. Amigos, fíjense bien. Detállenos. No tienen la etiqueta. No los va a regresar. Esos ya son de él, bro. Oaxaca Box. Pero los, lo que si va a regresar, las mismas gorras que el mismo mando para hacerme porque él, ¿no? No la han ni pagado, para eso no le quitan la etiqueta. extremes, no porque lascia no. No, porque ya tienen la pintura, güey. Aquí vamos a estar amigos Estamos esperando que llegue veterano Para empezar a grabar este video musical Amigos, si estás mirando este pinche vlog Pues si lo estás mirando Amigos, vayan a la página de Juancho Y díganle, ¿cuándo sale ALZ? Hijo de la verga Como va a salir en nuestro canal De Alto Prestige Va a quedar en las manos de él Es más, él va a anunciar la fecha de lanzamiento En las manos europeas Y es que tiene tanto trabajo Juanito Que ahorita vamos a grabar este video Y en dos días venimos a grabar otro video Vamos a ir a grabar otra ciudad otro video Tiene mucho trabajo Un abrazo Gente, chelas Si tuviera torta en vez de estar así No te atreves al cuello Papu Papu, ¿a dónde salen? Papu, ya, ¿a dónde salen? Papu, papu, mira Yo me estoy poniendo flaquito, papu Tortas, si lo ves, sí, es bueno para ti, perro No es cierto, no es cierto Sí, sí Papu, el rey de Roma Papu, 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 el pie, la cabeza, la garrón, a ver Los zapatos Mira, mira Papu, 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 papu Pero después del video le devuelve la chaqueta a mi jefa, güey. Ese es el estilo elegante urbano, cabrón. Ese es elegante, cabrón. ¿Qué te dijo? ¿Cómo tenía que ser el outfit? ¿Qué te dijo? Como elegante urbano, elegante. Esto es lo único que me alcanzó, güey. No, parece que te levantas a correr por la mañana. No, jodas. A lloviar por la mañana, a sudar la grasa, cabrón. Yo quiero saber qué te dijo la dragonesa cuando te vio así, güey. No, la dragonesa está en el carro escondida. Sí, 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 güey. Con razón, con ese flow no creo que te dejen salir, güey. No, no dejen salir. Te roban las gatitas, güey. No puedo, güey. Y más aquí en China Town, güey. Estás tan entusiasmado con este video, hasta se cambió de religión, güey. ¿Para qué veras? Mira, like. Este va a estar llevado por el buen camino, amigo. Ojalá hubiera una app para oler. La hierba, papi. Huele a hierba combinado con perfume. Voy a vender una línea de perfume que es como hierba. Para que huelas a marihuana. ¿Quién carajos ha hecho eso antes? Nadie. Nadie. Soy innovador, papi. ¿Cómo se llamaría? Better Lotion. ¿Iba a ser? Better Lotion. ¿Eh? el marihuana, ma? Better Fらsse. El marihuana. El marihuana, ma. Marihuana, ma. Marihuana, ma. ¿Cómo lo harías en el comercial? Ah, el comercial. Bueno, si te sientes así por la mañana. ¡ YEAH! Te rompo el marihuane. Se te transforma la cara después de que te pone un poco de loción del marihuana, ma. tú me entiendes así bien bonito bonito así le voy a poner THC lo voy a inculcar con la marihuana tú me entiendes para que tenga su esencia y si te lo pone también se te pone creatividad estúpida hay que empezar a grabar más tarde más temprano más temprano después se nos va a correr por la mañana y ya está amigos me paga con bocinas bueno amigos aquí estamos ya saben que pueden ver making moves y ya está bien entrenado me va a dar promo de antes que no hablaba ahora si habla ahora si pueden ver en el canal del top stage papu y vamos a salir a los 100 mil suscriptores amigos y acuérdense que también las entrevistas viene más música más tutoriales viene la música del oaxaca y miren quién llegó el rey del mundo es un placer verte un placer verte saludos a todos los tapos sin chancletas moradas deja ser mi spineña amigos ya va a salir mi nueva sesión de gorras tiradera porque mira quién nos está presentando también bueno amigos nosotros vamos a tirar entre nosotros mismos tiradera pito las mías van a estar mejores en esta escena wey cambia el ritmo y ponle una cumbia jajajaja y vino de nueva york porque aquí es mucho mejor allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión vino de nueva york porque aquí es mucho mejor amigos sigan reproduciendo making moves en alto prestigio y ya saben que ya está en spotify y en itunes y en todas las plataformas digitales ahí ya la pueden encontrar para que se la pongan en el gym se la gocen con sus amigos en todos lados vamos a grabar vamos a grabar jajajaja buena cafe men eh miren la gente está viendo aquí amigos mira la sombra wey como se mierda macanón wey jajajaja what aaaah si men ya no clean si ¡Gracias!